Bienvenidos, bienvenidas. Vamos en esta primera charla. Va a participar Roberto Medici, que es el Secretario de Extensión Universitaria de Cultura de la Universidad, y Marielena Lotringer, quien hasta 2018 fue la directora de UNER. A mí me tocó a partir de allí tomar el relevo, pero todo lo que vamos a hablar hoy está asignado y marcado por el trabajo que hizo durante tantos años al frente de la editorial, y trabajo en el que a su vez nos formó. Bueno, le voy a dar primero la palabra a Roberto para que rompa el hielo. Roberto. Bueno, gracias Gustavo. Buenas tardes a todos. Yo no voy a ser muy largo, pero hoy encontré la ocasión justa para mezclar un poco la primera experiencia personal que tuve en la gestión de la universidad, y la primera persona que me esperó sentada afuera de la oficina una vez que me dijeron que iba a ser secretario. Y ahora le encuentro el sentido de por qué era la primera que estaba sentada ahí. Y la primera era Marielena. Yo la conocía de vista, nunca había conversado con ella, pero la señora estaba muy cómoda esperándome en una silla en el hall de la casa de la UNER para ver qué era lo que yo pensaba al respecto de la editorial. Y ahora trato de poner un poco en línea esa primera experiencia personal con lo que ha transcurrido de tiempo y de mi conocimiento al respecto de la trayectoria de la editorial. Y me gustaría decir tres cosas en mi intervención que no va a ser muy larga. La primera es una vinculada a la trayectoria. La otra es algo vinculado a las mutaciones que tiene la trayectoria de esta editorial en el tiempo. Y la otra es el impacto de la editorial y lo que representa eso en términos de universidad. La primera vinculada a la trayectoria. La de UNER tiene 22 años. 22 años para una persona es casi un 33% de su espacio-tiempo, ¿no? Para una organización es poco. Pero en términos de nuestra edad biológica es un montón. Y yo creo que ahí se fueron cultivando un montón de cuestiones que han trascendido la mera edición del libro que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Creo que cuando uno analiza una organización dice, bueno, reflexionar respecto de la edición del libro en términos de la universidad es como pensar en la función esencial. ¿Nosotros qué producimos en la editorial? Y editamos libros, básicamente. Y como que la maquinaria organizacional de la universidad, al menos en lo que eso refiere, se pone en marcha para activar el proceso ese. Hay otra cuestión que es complementaria de esto, que uno en general no la piensa, no la piensa, digo, en el sentido más operativo del término, porque estamos con la lógica de la producción del libro, pero me parece que la producción del libro inevitablemente conlleva a la cuestión de la divulgación cultural, ¿no? Que creo que es el concepto fuerza que produce una editorial. Una editorial, básicamente, divulga cultura. Y pongo el término cultura en el sentido más amplio de lo que eso implica, porque nosotros producimos y editamos libros en el ámbito de la divulgación cultural. Hacemos libros académicos, reproducimos obras literarias, reproducimos libros que muchas veces no son ni eso ni otra cosa, pero que son libros que traducen o tratan de transmitir un saber hacer determinado con una práctica tecnológica, con una práctica social. Y también hacemos formación en lecto comprensión, porque muchas veces, cuando uno ve la trayectoria de la editorial, no solamente produce libros, sino que en innumerables ocasiones hemos hecho actividades que exceden la propia editorial y que tienen que ver con cómo se apropian las personas, y digo las personas sin pensar en estructuras etarias, porque vamos desde los niños hasta los adultos mayores, tratando de divulgar eso. Con lo cual, hacer durante 22 años eso, ya me parece que es un logro súper importante. La otra cuestión que me parece importante marcar es el proceso de mutación que ha tenido la editorial, que bueno, que no voy a ser ningún lúcido para decirlo, la revolución tecnológica nos cruzó, y nos cruzó capaz que de los 22 años, en la porción más cortita del último tiempo, porque es cuando se radicaliza la tecnología. Y eso también nos ha llevado a repensar un poco las estrategias, los formatos, los lenguajes, las necesidades de producción, que de algún modo son elementos que hoy nos están tensionando para dar respuesta a esa creciente complejidad que todos los días toca la puerta de Gustavo y le dice, che, ojo que la gente está empezando a cambiar las formas de informarse, los medios a través de los cuales accede a esas cuestiones, y es donde ahí él empieza a llamar para decir, che, y por dónde vamos, por dónde venimos, cómo hacemos, no solamente para difundir, sino también para vender, que también han cambiado las pautas de consumo de lo que nosotros producimos. Y digo estas dos dimensiones, por ahí, para no hacerla tan larga, me parece que se cruzan con una última, que es el impacto que tiene la editorial sobre el mundo universitario. Y yo arriesgaría decir que, en general, nosotros estamos tentados a pensar en el cruce de las tres funciones, académica, investigación, extensión, como las cuestiones centrales de la vida universitaria, y a veces no somos conscientes de que el proceso editorial es el que cuenta la historia de la organización. Porque mañana podría yo tranquilamente generar un análisis de, a ver, ¿qué hicieron estos tipos por el mundo? ¿Qué hizo la UNER por el mundo? Y tal vez recuperando toda la trayectoria de la producción editorial de la universidad, puedo reconstruir a qué se dedicó durante tantos años la universidad, qué investigó, qué dejó de investigar, qué aspectos revolucionaron en ciertas áreas, en cuánto aportó al desarrollo de la vida cultural de la provincia, de la región, qué valores son los que transmitió a la universidad a partir de sus publicaciones, y me parece que entonces ahí como que el peso del editorial empieza a tener un sentido mayúsculo, ¿no? Creo que hay que aprovechar estos momentos para ponerle gravitación a este tema, creo que la gestión editorial no es un acto fácil que requiere esta mirada amplia, que requiere que las personas que están hoy gestionando y que gestionaron, muchas veces vayan sobre una línea ahí delgada de articulación de intereses, de equilibrios que no son siempre fáciles, porque las disputas internas adentro de la organización existen y porque los académicos o los investigadores son mejores que los extensionistas o que los literatos o que no sé qué, y entonces hay que administrar esos juegos. Pero bueno, creo que ahí empieza a tomar forma un poco esta idea de la necesidad de ubicar en su justa medida el proceso de la editorial, ¿no? Yo estaba leyendo el otro día, cuando Gustavo me invitó a participar, una frase del orfebre Gutenberg, que decía que la imprenta es un ejército de 26 soldados de plomos con el que se puede conquistar el mundo. Puede parecer medio exagerada la frase, pero bueno, uno no debe dejar de proponérselo, ¿no? El hecho de poder generar espacios de edición que piensen sobre todo en incidencias, en incidencias sobre la cultura, sobre la academia, sobre la extensión, sobre la investigación, sobre el mundo laboral, y creo que ahí está un poco el valor estratégico que hoy imprime la gestión editorial en general, y para nuestra universidad en particular. Bueno, dejo ahí abierto como para no tomar un poco el tiempo de los demás. Muchísimas gracias, Roberto. Hay un par de cosas interesantes que dijiste que... No digo que el resto no lo hayan sido, sino que tomé nota y después por ahí las recuperamos. Decir algo nomás que me parece que va a teñir toda la extensión del encuentro de hoy. El encuentro tiene un porqué. En principio, compañeras y compañeros de la editorial, se le ocurrió que con la excusa esta de un aniversario se podía hablar de otra manera distinta a la que venimos haciendo desde hace tantos años, como publicar en Eduner, que es una manera más técnica, más de resolver problemas, de discutir, sino de contar experiencias de cosas ya publicadas y convocar. Y bueno, y surgió esta idea. Y hubo un componente central en las primeras conversaciones, cuando ellos me decían, bueno, ¿cómo lo armamos? ¿A quién nos vamos convocando? Y el componente central era intentar dar cuenta, por supuesto que no vamos a lograr la totalidad, pero intentar dar cuenta de un concepto que es muy caro para la edición universitaria. Y veo a algunos colegas de edición universitaria aquí. Graciela Barrio, un saludo muy grande, qué gusto verte. Decir la bibliodiversidad. No somos una editorial que sea sencilla de explicar, ninguna editorial universitaria es sencilla de explicar de qué publica, porque tiene que dar cuenta un poco de esto que dijo Roberto hasta recién. Entonces, durante la jornada vamos a ver esa bibliodiversidad. Está más o menos ordenada la jornada también por el catálogo. Por las colecciones. Pero está esta marca de que tenemos un enorme desafío de cómo poder lograr buena publicación, algo que llegue bien a los lectores y a las lectoras, que sea respetuoso de sus prácticas lectoras, que sea, que esté acorde con los tiempos, pero no seducido por las modas. O sea, que tenga una continuidad, una seriedad, una búsqueda de la calidad, la mejor calidad que podamos brindar. Y en esos interrogantes uno tiene muchos planteos que hacerse porque no deja de estar en esta instancia de acompañar a los colaboradores y colaboradoras, a nuestros autores y autoras, a ese proceso de los textos, ponerlos en libros. Es otro artefacto y tiene sus desafíos, pero a su vez tenemos que hacerlo desde estructuras pequeñas que tienen que poder dar respuesta a una gran cantidad de disciplina. Tenemos un beneficio, la mayoría de las veces nos encontramos con unos autores y unas autoras que son fantásticos, que nos enseñan, que están abiertos a respetar nuestro propio aprendizaje para poder nosotros ser buenos traductores de sus ideas. Y en eso, hasta hace un par de años, yo me movía muy gustoso siendo el editor de muchos de estos libros y solía esquivar estas instancias porque me da como bastante pánico tomar la palabra, tantamudeo. Después me veo, me escucho, lee, ¿a cuento de qué viene esto? Viene a cuento de que yo me sentía muy cómodo de repente trabajando un libro de contabilidad y saltando de ahí a educación y pasando de ahí a matemática aplicada y dándole el tiempo a que los autores y autoras trabajen con nosotros en lograr el mejor texto posible, etc. Pero luego la aposta la tomaba María Elena, que además de ser la que ordenaba la situación de la editorial y acompañada de todos los procesos, luego era la que solía asumir la palabra en estos espacios. Y había algo que yo le voy a dar pie a ella a que tome la palabra en esta conversación, pero hasta dónde traigo el hilo. Había algo que tenía que ver con, si bien somos una editorial bibliodiversa, María Elena aún así, les confieso que arrancaba las presentaciones siempre más o menos con las mismas líneas. O sea, había algo que ella sentía que cada vez que presentaba un libro o que participaba en espacios similares a este, tenía que repetir, más allá de que los libros pudieran abarcar distintas disciplinas. Había que casi nunca lo analicé, pero que siempre tocaba dos o tres aspectos de la edición que representaban muy bien nuestro reloj. Creo, María Elena, que si no te incomodé y... Bueno, lo decís siempre, así que espero que sea una situación cómoda, que haya sido un centro más que una patia de contra. ¿Vos recordás que cada vez que presentabas un libro decías dos o tres cosas antes de desplegar la particularidad de ese libro en sí? Si no te doy más pie. No, 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 suficiente. Además, mirá, con esta fórmula de presentación, primero la saludo acá a la colega Graciela Barrio, que no la reconocía la pantalla por ahí, no nos pone tan cerca. Y bueno, después de lo que vos has dicho, y de un secretario de extensión que dice que yo lo esperaba sentado, así como en la puerta. Bueno, ahora permitime a mí los tartamudeos, ¿no es cierto? Tengo ya cana suficiente como para permitirme ese lujo. Entonces yo me voy a remitir, me voy a remitir, para salvar este momento difícil, a uno de nuestros primeros autores, nada más y nada menos que Juan José Manauta, honoris causa de nuestra universidad. Juan José cumplió 90 años y como correspondía a un autor, editó y regaló a manera de souvenir, él hizo una edición personal de un grupo de poesías y con eso homenajeaba a los amigos. Y nosotros recibimos esos souvenirs, epígrafe del librito de Juan José Manauta. Cumplir 90 es como llegar a una cima, desde allí se ve el precipicio, pero también se puede mirar a lo lejos. En tiempos de pandemia, al precipicio lo vengo gambeteando, o mejor dicho, jugando a la rayuela para hacerlo más lúdico, más cortasariano. Pero esto de mirar a la distancia me gustó, porque esta distancia activa que tengo con la editorial de la UNER, me ha permitido dimensionar lo transitado por la editorial de la UNER. Ver con lente de aumento los errores cometidos en 20 años, que no se ven en el diario Trajinar. Y por qué no empezar a bosquejar, pensar, planificar proyectos nuevos, ideas nuevas, con los nuevos desafíos que tenemos. Bueno, para acercarnos así, en estas conversaciones, a los colegas que están haciendo una gestión más impecable. Bueno, me salvó Juan José, gracias. Me salvó Juan José para empezar. Lo que creo que vos aludías, Gustavo, cuando me presentabas, era como una suerte de fórmulas que yo repetía cada vez que me tocaba ocupar el lugar que a vos te toca ahora y que estás viendo, lo difícil que es, porque no es lo mismo estar tranquilo en la pieza, trabajando con los autores, que gestionando. Que bien presentaste todas esas dificultades, que corregir y aumentar tiene que estar arriba tuyo, que es el secretario de detención y seguramente mucho más el respeto. Porque esto es así. En cuanto a trabajosas funciones. Esa fórmula, yo presentaba los libros. ¿Qué función tenía para mí? ¿Por qué presentar los libros? ¿Y dónde presentar los libros? Porque siempre se habla bastante defectivamente de las presentaciones del libro, son un plomo, son aburridas. Pero la editorial no existía en el imaginario de la universidad. Entonces, los libros, y me refiero a los de la colección académica, científico-académica, se presentaban en la facultad de origen. Lo que permitía poner en contexto, relacionar, y siempre la directora iba, con lo que eso significaba, a acompañar al autor en la presentación de ese libro. Y me permitía acercarme comprometidamente a autores, facultades, lugares. No olvidemos la insularidad, me voy a permitir decirlo, acá frente a las autoridades está la vicerrectora también, la insularidad de ese archipiélago que es la UNER. ¿No? La insularidad de las facultades. Bien, entonces era poner la editorial en la universidad, que nadie conocía ni sabía de su existencia. Y yo decía siempre, fórmula a la que aludió Gustavo, el advenimiento de un libro es, para todos aquellos que lo frecuentamos, un hecho festivo. doy la bienvenida a, título del libro, y agradezco a su autora, autor, nombraba, por tan importante aporte para nuestro catálogo. ¿Qué era lo que yo decía cuando decía esto? ¿De qué hablaba? Hablaba ab inicio de una gestión del compromiso amoroso con el producto, me animo a llamarlo así, que nosotros estábamos, íbamos a fabricar. Y esto se traducía en, por ejemplo, recuerdo, cuando llegaban a Córdoba 475 las cajas de las imprentas, el personal de mesa de entrada daba la vuelta y gritaba al alticho, donde no sé cómo nosotros pudimos trabajar durante tantos años, en el alticho, como le decíamos nosotros, y decía, llegó un hijo, llegó un hijo, bajen a recibir las cajas. Llegó un hijo. Sigo hablando del compromiso ya en cuestiones más técnicas. En 24 horas, en 48 horas, el equipo completo de la editorial, si era posible directora incluida, ponía las cajas arriba de una mesa y las revisaba. Y cuando digo revisaba, revisaba caja por caja y después hoja por hoja de cada libro, porque si había que devolverlo, había que devolverlo en 48 horas, 24 horas, para que se nos reconociera, digo, esos, a eso me refería yo con esta fórmula y con estos cuidados, por decir. Y esto, en el tiempo, como una piedra en el estanque, se ha ido dando sus frutos cuando uno recibe los comentarios de la editorial, en otras editoriales, no solo universitarias, en librerías, que me he tomado el trabajo de recorrer, en Buenos Aires, en Córdoba, etcétera, etcétera. Yo después seguía con otra fórmula, que también tenía una intención, y en este caso era casi docente. El trabajo editorial se conjuga en nos, se conjuga en plural, como el teatro o el coro. Lo que ustedes ven, el libro que tengo en la mano, decía yo mostrando el nuevo libro que presentaba, es el fruto de un trabajo mancomunado de profesionales, de distintas disciplinas, correctores, diseñadores, fotógrafos, artistas, plásticos, contadores, especialistas en marketing, asesor legal. Ustedes ven la puesta en escena de algo, de una obra que se ensayó durante mucho tiempo. ¿Y por qué decía yo esto? Para desalentar, desactivar algo que sucedió después de encalada la editorial de la UNED, que circulaba en todas las facultades. No, no vayas a publicar a la editorial. Son regios, los chicos son fantásticos, saben además, ¿eh? Pero te tardan una cantidad de tiempo. Mirá, a la vuelta de tu casa tenés una editorial independiente. Sí, te cobra unos pesos, acá en la UNED no, pero vos no vas a tener al libro en 10, 15 días, a veces en una semana, te lo podés llevar al Congreso. Entonces, era tratar de instalar la idea, que además tenía que competir, porque en la página central del diario de Paraná salía un título que decía Editar a la UNED. Y era una editorial privada, que es cierto y con lógica razón, y muy bien, editaba nuestros libros. Digo, imprimía los originales que le llevaba un autor. No estaba puesto en valor el proceso de edición, las validaciones académicas y científicas necesarias que un libro universitario merece. Nos dimos cuenta, por supuesto, que con solo la presentación de un libro y los 20 o 30 familiares que asistían a las presentaciones de los libros, no desalentábamos esa idea, tampoco tan optimistas. Entonces, nos pusimos al hombro esto de hacer talleres. Íbamos. Iba, ahí sí, el entonces editor, Gustavo Martínez, que trabajaba conmigo, muchas veces él, otras veces los dos, otras veces otros integrantes de la editorial, a las facultades. Y nos instalábamos una o dos días a escuchar. A escuchar qué estaban pidiendo, qué querían, qué material había ahí, porque también llegó un momento en que dijimos, ay, ay, no tenemos libros para publicar, porque tantas restricciones habíamos puesto y tanto tiempo llevaba, porque además éramos tres los que trabajábamos, no había el plantel que tenemos ahora, que empezábamos a dar la razón a estos malos entendidos. Entonces íbamos a cada facultad y avisábamos que llegaba el equipo de la editorial a dar un taller. Qué fuimos cambiando los nombres con el tiempo, escribir para publicar, editar, qué es un poco esto de lo que hablaba Roberto, de también participábamos de la lectura, escritura, pero sobre todo escuchábamos qué estaba pasando. Porque la bibliodiversidad, las gestiones diferentes, los entornos diferentes de cada una de nuestras facultades, de cada una de nuestras disciplinas, demanda otras cuestiones. Y eso era lo que nosotros tratábamos de desalentar con esto de mostrar que el trabajo editorial, que editar un libro no es lo mismo que imprimir un libro, qué era lo que se creía y qué es lo que hacen muchas de las editoriales muy bien comerciales. No es lo mismo. Bien. Todos los libros son distintos, aún las reediciones de un mismo libro, desde Laura del Sauce, que nos regaló Roberto, vos lo debes conocer, la biblioteca Vigil de Rosario y que la dictadura se encargó de incendiar, hasta la lujosa, digo en el mejor sentido del término, edición, que ha hecho nuestra universidad, tiene todo nuevo, hasta el sello editorial, que era solo de la Universidad Nacional del Litoral y que ahora es de las dos universidades. Entonces, hasta eso, siempre es nuevo. Siempre es nuevo. Y yo terminaba con las fórmulas diciendo que el trabajo de edición supone siempre un delicado equilibrio entre dos demandas. Por un lado, respetar la voz del escritor y la relación con el autor, y por otro, preservar la marcha del proceso de edición y la calidad que todo libro universitario merece, que la conciliación entre ambas demandas era, como mínimo, trabajosa. Y allí yo llevaba siempre la voz del editor, que era el que había sufrido en primera instancia, porque como bien dijo Gustavo, sí, yo trabajaba, trabajaba con el autor, tenía algunos problemas, pero cuando la cosa se podía complicar, bueno, pasaba a la instancia de la directora que iba y trataba de ver de qué manera se conciliaban las cuestiones. Pero hubo... Entonces, yo siempre, antes de ir a presentar un libro, le preguntaba al editor, que a veces era Gustavo, a veces eran otros, ¿cuál fue la marca distintiva de este libro? Porque cada autor cree que tiene el mejor libro y está bien que así sea. Entonces, Gustavo me contaba cómo había sido ese trabajo, ese proceso de edición. Y yo me permito comentar nada más, para cerrar tres, tres anécdotas. Nosotros editamos el libro de una colega de la Facultad de Ciencias de la Administración, Gustavo, recordame, si algo me falla la memoria, donde Gustavo, el editor, seguía el proceso de edición hablando con una persona que agonizaba en una terapia intensiva y que pedía solamente que ese libro, que ella pudiera ver el libro antes de partir. Bueno, no fue así, pero, y Gustavo llegaba realmente, o sea, se dan estas cosas mágicas, por decirlas, y es uno de los mejores libros para mí de la serie, no quiero ahora, pero yo me puedo permitir estos lujos, de la serie Cátedra, realmente, porque no es solo una reunión de consignas, tiene contenidos, tiene conceptos interesantísimos, entonces le propuse a Gustavo que lo presentáramos, como siempre hacíamos, a la Facultad de Origen, y también hablé con las autoridades de la facultad, no me acuerdo quiénes eran en ese momento, había un congreso de administración, un congreso internacional de administración. Este es el momento. Fue lo más emotivo, pero a la vez, lo más sustancioso, y lo que vino a partir de eso, porque ahí descubrimos quién era realmente esta persona, que era una catedrática de nota en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces estaban las colegas de Buenos Aires, las amigas que ella había hecho en Concordia cuando venía, toda su familia, y todos los asistentes a un congreso de administración. Hay muchas cosas que quedan como sinfonías inconclusas, ¿no?, porque hasta nos prometimos, Gustavo, y no fue una cuestión nuestra, presentarlo en la librería universitaria argentina de la Valle y Montevideo, pero no la cerró, y no precisamente la pandemia, por el gobierno anterior, que realmente fue un logro interesantísimo del Consejo Interuniversitario y de la red de editoriales de universidades nacionales. Pero digo, eso fue, digo, el trámite, ¿no?, el trámite. ¿Cómo se van abriendo, por eso digo, cómo la gestión no termina en el libro? Y creo que va a estar más tarde el libro de Desastres y Catástrofes, ¿cómo se llama? El libro, sí, es así, ¿no, Gustavo? Bien. Yo recuerdo la tapa, porque esta de la demanda, ¿no?, los títulos, negociar, no me gusta la palabra, pero, a ver, cómo trabajamos algunas cuestiones, como la tapa, como la colección en la que se inscribe, como el título del libro, son los momentos de máxima tensión entre el autor y el editor. Y bueno, allí en la tapa, yo recuerdo que por falta de espacio estábamos trabajando en un mismo lugar, llegó una de las autoras, y en la tapa era un collage de fotos donde se mostraban inundaciones. Y la autora, y ya estaba, la tapa ya estaba hecha, ya no había marcha atrás. Y la autora dijo, bueno, pero Catástrofes no son solo las inundaciones, Gustavo. Y yo le dije, tenés razón. Y él me pateaba por abajo de la mesa como diciendo, ¿qué me estás pidiendo? Que cambie la tapa, que ya está a punto. Y bueno, ahí hablamos. Yo no recuerdo si era el director del editorial de la Municipalidad de Rosario o a una familiar amiga, qué sé yo. Había ocurrido el desastre, y Roberto lo tiene claro, de Calle Salta. ¿Sí? La Catástrofe de Calle Salta. Entonces, bueno, el fotógrafo de la Municipalidad de Rosario nos mandó fotos que permitieron rápidamente cambiar y poner allí otra foto, ¿no? Y bueno, y llegó un caso trabajoso, por eso digo, el trabajo editorial trasciende al libro. Trasciende al libro y muestra a la universidad en todo su potencial y a la vez en todas sus flaquezas. Principio del trabajo editorial, llegó un material muy interesante. Llegaron por separado dos autoras que pusieron como condición que querían el libro rápido, publicado, era valioso, muy valioso el material, pero que las reuniones había que hacerlas por separado porque ellas no se hablaban. Discutían. Mucho. Entonces el trabajo se duplicó porque lo que se hablaba con una había que volverlo a hablar con la otra. Todo era, era muy engorroso, pero nosotros siempre privilegiando el material, que reitero, era muy valioso. Hubo que gestionar el título, mucho, tramitar el título, donde las dos se pusieran de acuerdo, donde el editor responsable, que era el profesor Martínez, no sé si lo conocen, peleaba por un título. El título era cada vez más largo, Gustavo, y vos te enojabas, porque el título era largo y no entraba en la tapa del libro. Bueno, finalmente yo dije, bueno, este libro, que es tan valioso, vamos a presentarlo. Las autoras estaban juntas, era una maravilla, todo era para el festejo, absolutamente todo. Y estaba terminando la primera cohorte de nuestro doctorado de la universidad. Hay que presentarlo en el marco del doctorado, ahí es donde le van a dar valor, ahí es donde, bueno, habíamos conseguido prologuitas, todo fantástico. Llegaron los libros, estaba el día programado. Las cosas son mucho más complejas de lo que uno piensa. En la inscripción, en la página de legales, en el título del libro, habla del campo de la biología, o no recuerdo cómo era, ¿no? Pero aparecía la palabra campo. ¿Sí? Aparecía la palabra campo. Estábamos en el medio del conflicto del campo. Y las cuestiones editoriales no se pueden reducir a un Excel, a una planilla. No, son mucho más complejas. Entonces, se lo había inscrito en ciencias agropecuarias. ¡Ja, ja, ja! No tenía nada que ver con las ciencias agropecuarias del libro. Pero como aparecía campo, digo, no todo es a golpe de clic. Y todo es bastante más complejo, por suerte, más dialogable, que apretar un botón, ¿no? Y creo que han cambiado mucho, muchísimo, los procesos editoriales y van a cambiar, y van a seguir cambiando, como la educación, a partir de la pandemia. Este... Pero bueno, creo que nos permite... La pandemia no ha hecho más que visualizar lo que ya estaba. Y creo que el conocimiento es lo más valioso, que sigue estando, más allá de tecnologías, soportes, en las que el conocimiento esté soportado. pero me parece que eso es lo más valioso y el grupo de profesionales que quedan en la editorial de la universidad, creo que es valiosísimo. Bueno, María, muchas gracias. Gracias a usted. Yo quisiera dar pie a poder redondear en cinco minutitos la mesa para ser puntuales con la siguiente. Esta sabíamos que era la que tenía menos tiempo. Que es la de los textos de cátedra. Me parece que quedaron un par de ideas, mientras que doy tiempo de si alguien quiere hacer una pregunta en el chat. Estiro, como quien dice, pero asocio un par de ideas. Primero, a mí me gusta que haya surgido de tus palabras. María, lo que yo apuntaba principalmente era el tema de que editar es un trabajo colectivo y que es un trabajo que se hace de la mano entre autores y editores y cuanto mejor es el entendimiento entre ellos, mejor es el resultado. Siempre y cuando se traiga ese tercero que no está, que es el lector, las lectoras que uno quiere tener. Que tengamos toda la vocación de traerlos y trabajar en defensa de ellos, de sus tiempos, de sus prácticas de lectura, etcétera. Como decía, Calvin, los demonios somos gente que trabaja para tres horas lo que se puede decir en una. Entonces, bueno, un poquitito eso del trabajo colectivo me parecía interesante. Lo siguiente es que, algo que dijo Roberto, que es que editar en la universidad es también asumir esa responsabilidad. Lo dijo con otras palabras, pero Roberto, de última, si te estoy paseando lo que dijiste, me pegas, que es esto de que no dejamos de ser una voz de la universidad y en medida que decía también Miguel Trespi, un ex director de una editorial universitaria, que decía que en el nivel de la calidad de nuestros libros también se ve la calidad de la propia universidad que los está editando. De modo que, con esa responsabilidad tenemos que trabajar siempre. y bueno, esperemos que a lo largo de la jornada podamos dar cuenta de algunas experiencias y de algunas reflexiones en nuestras colecciones. No sé si tienen alguna pregunta, he dado algo de tiempo para que pregunte por el chat. Quiero hacer un comentario antes de terminar con esto por algo que dijo María Elena, que es que yo no lo tenía muy claro cuando me arrimé a la editorial para editar mi libro, que es la diferencia entre imprimir un libro y editarlo. A mí me parecía que no era tan importante la diferencia y realmente las charlas que tuvimos con María Elena, con Gustavo, me mostraron realmente lo valioso que es el proceso de edición y lo complejo que es. Y yo estoy muy agradecido de haber trabajado en la editorial, con la editorial, que yo también era uno de los que pensaba hacerlo con una editorial privada abriendo. Así que, quiero rescatar esa idea nada más antes de terminar. Voy a hacer, voy a hacer un comentario no más. Rogelio participó en la editorial, en nuestro catálogo, está con un libro en dos tomos editado por UNL. Se puso una tarea gigante que es publicar formulación y evaluación de proyectos de inversión de pymes. Nosotros también estamos muy contentos del trabajo que se hizo con ese libro, Rogelio, desde ya, y sí, fue un desafío, fue un laburo importante. Agradezco esa participación porque efectivamente es esto de convertir la puesta en texto de los autores en una puesta en libro, que se tiene que hacer necesariamente en conjunto para que salga lo mejor posible. Gracias, Rogelio. Y por otro lado, yo agradezco también porque este fue una cuestión de coedición con otra universidad. para que esa parte vos no la viviste, la vivimos las autoridades de ambas universidades. Estos trámites no son fáciles muchas veces. Y en el caso de tu libro fue realmente muy bueno como experiencia y creo que fue casi la prehistoria del Juan L, ¿no? Porque es uno de los libros ese y el del arroz que tenemos coeditado con otra universidad. bueno, son experiencias riquísimas que tu material, el material que llegó a la mesa de edición de tu autoría nos permitió llevar adelante, ¿no? Muchas gracias, Rogelio. No, gracias a ustedes. Gracias, Rogelio.